Hola, hola, soy Dalín. Hoy vamos a hacer un video de preguntar preguntas. Yo y Ninelito vamos a hacer preguntas a mami y papi. A ver si les gusta el video. Sí. A ver, tengo miedo. Tengo miedo. Desde hace rato le estaba diciendo a Daniel que tengo miedo a sus respuestas. Ok. Les dejé en Instagram hace días una cajita y dejaron sus preguntas, así que les no sabes leer. Bueno, sí sabes, pero no en español todavía. Y la primera pregunta es para Dailín. ¿Te gustaría vivir en México? Recio para que te oigan. No. Ay, qué malo. ¿A ti, Danielito? Sí. ¿A Danielito sí? No. ¿A ti no? ¿Qué? Dailín. No. Dice, ahí viene alguien. A ver si no se le ocurre saltarme mis hermosas patas. Pregunta para Dailín. Cuando seas grande, ¿te gustaría grabar videos como mami? Sí. ¿Sí? ¿Quién los regaña más? ¿Pa o ma? Ma. Ma, 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 ma. Ma, ma. Al limpiar los regaños. Van a limpiar los regaños. Niños. Lito, vente. Pregunta. Ay, ma, 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 ma. Mi papá. Ay, ma, ma. Vente, vente. Ay, no, no, no. Dame tu mano. ¿Quién ronca más? Ma o pa? Pa, 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 pa. Ronca más. Ni siquiera tengo que terminar la pregunta. Este, ¿sí le gustaría aprender a montar para ser parte de un rodeo Danielito? ¿Qué es eso? A montar toros, como los videos que ve Pa. ¿Te gustaría hacer eso con seres grandes? ¡Sí! Ya hemos platicado de eso, Daniel y yo. Sí, porque estoy montando un barri. Ya lo estoy montando. No, a mí no me gustaría que hiciera eso. A mí también. No, porque me da miedo. ¿Y a ti pa? A mí no. A mí sí. A mí no. No, a mí no. A mí sí. ¿A ti sí te gustaría hacer eso? Sí, sí, sí. ¿Y a ti no te gustaría hacerlo tú? Como las muchachas que montan y que dan vuelta los barriles. No. ¿Por qué? Es también. Montan caballos. Caballos sí, pero todos no. Yo también quiero montar un caballo y un toro. Quiero hacer la siguiente. La siguiente. ¿Qué es lo que les gusta que su mamá les prepare de comer? ¡Mamá! Chicken wings. De pizza. Chicken wings. Yo quiero... ¿Qué te gusta que te hago de comer? Chicken wings. Yo quiero... ¿Qué te gusta que te hago de comer? ¡Pizza! Eso me ofende un poco. ¡Pizza! ¡Mamá! ¡Qué ché! No, pizza. A ver, otra pregunta importante. Listo. Relájate, Lito. ¿Quieren otro hermanito o hermanita? ¡Hermanita! 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 ¡Hermanito! ¡Hermanita! ¡Hermanito! ¡Hermanito! Tenías que responder otra cosa. Me gusta tu tela. Ok. Y me gusta su reto. ¿Qué? 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 Me gusta su pelo de paz. ¿A ti qué te gusta de mí? No, me gusta tu personalidad. Y a mí me gustan tus roncos. ¿Tus roncos? A ver, Lito. ¿A ti qué te gusta de mí? Bañame. Bañarte. ¿Y de paz? Brazalos. Ok, Danielito fue más profundo. Dailin, ¿quién sientes que te consiente más? ¿Papi o mami? Te consiente. ¿Cómo? Te compra más cosas. Pa. Me siento traicionada. ¿A ti quién te compra más cosas? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Si tienen otro hermanito, ¿cómo les gustaría que se llamara? ¿Hermano? O hermanita. Hermanita. ¡No hermanito! ¿Cómo quieres que se llame? I'm a shark boy. ¿Shark boy? Arly. Arly. ¿Eh? Arly. ¿Arly? Arly. 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 Yo quiero shark boy. Ok, shark boy se va a llorar. Arly. ¿Quién de tus papás se enoja más? Mami. Mami. ¿Yo? Sí. Alguien va a dormir en el suelo. Daniel. Los gatos. De tu perspectiva, ¿qué es tu mami para ti y con qué ojos la ves? ¿Estás orgullosa de ella? Sí. No, supone que le pregunte. Sí. Sí, ¿estás orgullosa de mí? ¿Estás orgullosa? Sí. Sí. ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser tres. A ver, diles a ella. Es recién. Quiero cantar, quiero hacer videos con mamá y quiero ser un artist. Un artist. Ok. ¿Tú listo? Quiere pintar, ¿verdad? Ajá. No, yo quiero una moto. ¿Quieres una moto? Sí. Pero cuando seas grande, diles a ellas, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser grande de moto. ¿Corredor de moto? No, grande de moto. Grande de moto. ¿Qué es eso? Esa es la fonte que nominaba con papá. Dice, ¿qué les gusta más de su papá? Su personalidad. No, el Apple. ¿Qué no les gusta de su papá? No. ¿Qué no les gusta de su papá? Primero, Pajil, oye. ¿Qué no les gusta de papi? ¿Va a salir con nada? No. A mí no me gustan estos huesos. A mí, a mí, a mí no me gustan tus outfits. Ahora, ¿qué les gusta de mí? Oye, ya dijeron, que no les gusta de mí. Ok. Vente aquí de este lado para que te abrigan. Sus pies. Sus pies. A Daely no le gustan mis pies. Ahorita me estaba tomando una foto y decía, ay, es que no me gustan tus patas. Le digo, a mí sí, tómamela. Y a mí no me gustan estos. A Danieli, oh, las venas. Sí, las venas. ¿De mí? Sí, con tu bebé. Estas venas son estas. Venas, no les gusta. Mira. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Ya hicimos eso? No. Chicken wings. Pero que yo hacía, pero... Oh, oh. Yo quiero... McDonald's. No. ¿Tú? Yo hice pizza. ¿Pizza? Sí. Pero no te ven tu carita. Oh. ¿Cuántos hermanos quieren o hermanas? Quiero dos hermanitos. Quiero dos hermanitas. ¿Y tú? Tres. Bayron y Ariel. Va a estar chiquito Bayron. ¿Qué perfume huele mejor? ¿El de papá o el de mamá? Mamá. Yo del papá. Yo de mamá. Yo del papá. ¿Qué es lo que les molesta de compartir la tele? ¿Cuál es lo que les molesta de compartir la tele? Yo. Cuando Nienelito quiere ver otra cosa. Sí, leyes. Cuando Nienelito quiere ver otra cosa, pero yo quiero ver otra cosa y él quita el control y me quita el control y pone la otra cosa y yo se la quito y pongo otra cosa y mami pone un tiempo. Nienelito siempre gana el tiempo primero. Sí. Yo gana el tiempo. ¿Quién es más divertido? O. Yo. 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 ¿Tu papá o tu mamá? A. A. Pa. Yo hasta el spa. ¿Por qué? Porque juego con ustedes, ¿verdad? No estamos grabando. ¿Qué? Sus caras de todo. ¿Por qué más? A ver, alguien preguntó algo chido. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja papi? Oh, papi trabaja en apartamentos. ¿Qué hace, papi? Hace apartamentos para que gente los renta. Ma, ¿en qué trabaja? Ma, ¿qué hace? YouTube videos. Este es un video. ¿Les gustaría que se fueran a vivir a Huichita para siempre? Sí, porque no. Sí, a mí sí. A mí sí, porque estás en casa de Lippy. Y yo no. ¿Y tú? ¿Por qué no? Porque no puedo mirar a Daliza. Oh, no puedo mirar a Daliza. Y yo. Danielito, pregunta, siéntate. ¿Te gusta hacer enojar a Daylene? ¿Qué? No, ¿verdad es eso? Porque se te rompe. ¿Qué? A mí sí. ¿Te gusta hacer enojar a Daylene? ¿Te gusta hacerla enojar? Sí. A mí también. A mí también. ¿Te gusta hacerla enojar? Sí. Ok, dicen que si quisieran hermano, hermanito. Daylene quiere una hermanita y Danielito un hermanito. Sí. ¿Qué se siente tener una mami tan relajada? Ah, muy boring. ¿Por qué nunca hace nada más? Esas son las tres únicas cosas que hacen. Quedarse en el cuarto. Digo, quedarse en el baño todo el día. Quedarse en la cocina todo el día, más sentada, mirando su teléfono en la cocina. Y dormir. Esas son las tres únicas cosas que hacen. Esas son las tres únicas cosas que hacen. Ok, a ver, ¿quién hace enojar más a mami? Danielito. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por qué. A ver, para Daylene. Daylene, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Danielito. ¿Tienes novia? No. Sí. Tienes una novia. Se llama Jackie. No. Era Lola, ¿verdad? No. Lola. Sí, era Lola. Lola, pero no vive aquí. No, no es Lola. A ver, dile señas. No hay Lola aquí. Oh, que Daylene, ¿qué se siente que tu mamá sea youtuber? Ay, te encanta, te encanta. ¿Qué no les gusta que mami hace de comer? Maffin cheese. No, ¿qué no les gusta? No lo haces bien. ¿No lo hago bien? No, no le echas el sal, lo haces, lo haces diferente, lo haces muy quemado o muy frío. Bien, entras con una planta que no me gusta. ¿Ya ves? ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Me están sacando mis verdades? ¿A la gata no la quieres? No, los gatitos. ¿No quieres a la gata? No. A ver. ¿Te rasguño? Sí. A mí me rasguño cuatro veces y todavía la quiero. Cuatro veces. ¿Cómo nació Lady Shein? Oh. Oh. Nació de Diosito. No, nació de un peluque. ¿De un qué? De un peluque. ¿De un peluque? De un peluque. No, Lady Shein es viva. ¿Es viva? Sí, está al menos en el basement. ¿Quién es más travieso? ¿Qué? Nenelito. ¿Qué? ¿Daniel? ¿Danielito? Creo que ni tenemos que preguntar esta pregunta durante este video. ¿Quién es más pedorro? ¿Quién es más pedroso? ¿O hacer caca? ¿Quién se echa más pedos? Pa. Este muchacho aquí. ¿Tú quién crees? Adaline. ¿Daline pedorres? ¿Yo no me he hecho pedo? ¿No? No sé la escuela. Peor cosa. ¿Les gusta más México o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Qué es eso? México, al rancho. Oh, sí. Papi me lleva al rancho de Artur. Sí, a Estados Unidos. Siguiente pregunta. ¿Quién es tu tío favorito? Héctor. Es un señor Héctor y Adán. Adán es primo. ¿Su mamá les pega con la chancla? No. ¿Los hombres no usan falda? Ay, porque son mujeres. Porque no son mujeres. ¿Por qué los hombres? Porque los hombres usan calzones largos y si usan una falda se puede ver su calzón. Porque tienen calzones largos. Ajá. Los hombres. Ok. Y si ponen una escalda, una escalda. ¿De qué? Escalda. Pueden mirar sus calzones. Skirt. Skirt. Falda. Para Danielito. ¿Qué? Pregunta, ven. Danielito. ¿Qué? Danielito. Que si quisieran conocer a sus primos lejanos. ¿Qué son? Pero, ¿cuáles son sus nombres? Pues, ¿quiénes son sus primos lejanos? Pues, pues no tienen primos lejanos que no conozcan, ¿no? No. ¿O qué son primos lejanos? Como hijos de mis primos, ¿no? O de tus primos. Todavía no tienen. ¿Tienen? Oh, sí, sí tienen. Me acuerdo. ¿Qué? Ven, Lito. A ver, Daniela, hazles unas preguntas. Ya casi todas se repiten eso. Que... Ok. A ver, dice alguien. Pregúntales. ¿Qué significa dar a luz? Oh, significa que tienes un bebé y vas al háspero y tú sacas el bebé de tu panza. ¿Sí sabías? ¿Qué significado dar a luz? No le hagas así. No sé. No, Daniela, tú no sabes. ¿Quién los regaña más? ¿Quieren otra mascota? ¿Mamá o papá? Oh, yo quiero otra mascota. ¿Qué quieres? ¿Qué mascota quieres? Lister. Solo que un perquito como usted que tiene una guista. Quiero Lister. ¿Quieres una lagartija? Lister. ¿Qué vas a hacer cuando te cases? Buscar un trabajo. ¿Buscar un trabajo? Que el otro día me estaba platicando que ya quería ser grande. ¿Por qué? Pues yo quiero trabajo. ¿Quieres trabajo? Ay, no, nosotros no. ¿Qué más? Yo les quería hacer una pregunta. A ver. ¿Quién tiene más ropa? Ay, es de ustedes, no de nosotros. ¿Sí? ¿Quién tiene más ropa? Pues más ropa. Muchachas, no supe en qué momento se cortó esto. Siéntate aquí, Selena. Ni cuenta me di. Pero ya. Aquí acabamos. Ya Danielito cuiteó este servicio comunitario del día de hoy. Ya. Este. Le encanta aquí. Pero desde hace rato ya estaba grabando conmigo. Ayudándome a cosas. Y ya se aburrió. Y ya su atención no está, a ver, no está en este espacio, ¿verdad? Pero usualmente le encanta estar en cámara. ¿Quién? Sí. Pues ok, muchachos, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Déjenos sus comentarios, sus likes y nos vemos en el próximo video. Gracias. Voy a dormir sola en esta cama porque al parecer todos me traicionaron a mí el día de hoy. Claramente yo soy el favorito. ¿Saben por qué es eso? Porque yo siempre estoy en la casa con ellos y siempre estoy que recojan su ropa, recojan sus juguetes, hagan esto, hagan aquello. Y es plática con otras mamás, mujeres de la familia y amigas que tengo que es la misma conclusión. Los hombres como que apapachen más a los hijos porque no están todo el tiempo con ellos. Y el poco rato que compartes con ellos, pues no les vas a estar gritando o regañando. Y pues sí, como uno es el de la friega todo el tiempo. Como a mí en mi casa también, mi papá nunca me puso un regaño, nunca me llevó a pegar nunca a nada. Como le tenía miedo y respeto porque decía yo, uh, no, como ya lo peor que podía hacer era que mi papá me regañara. Mi mamá era la de la friega todo el tiempo, pero ya sí me decía que le voy a decir a tu papá. Era como, uh, no, ya ahí es otro nivel. Pero sí, pobres las mamás. Mi mamá era la que siempre, siempre, siempre. Tu mamá también, ¿no? La de la friega. Y así nosotros también. Díganme en los comentarios si ustedes son las que están, que recoge tu ropa y los zapatos no van ahí. ¿Y qué eso? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo la pelota arriba de la mesa? Como todas esas cosas, uno. Yo. ¿Y los papás? Jugando con ella. Ajá, eso. Don Niel se lo puso jugando con ellos. Qué cosa que está bien. Juega con nosotros. Pero sí, como cuando llega Daniel es como más, vamos a jugar con pa y con pa y que vamos a acostarnos con pa. Como... Como a veces estoy ocupada yo y se vienen contigo. Es su papá, obviamente tiene que estar con ellos. Es como alguien, alguien vi que decía que, oh, que mientras yo salgo mi esposo babysits el niño. Como el papá no está haciendo babysits el papá es, está haciendo papá. Como no está cuidando al niño. ¿Me explico? No suena como si, ok, yo soy de toda la responsabilidad y él me lo está cuidando. Así suena como... Pero no, como es parejo. Ahorita ven, pa. Yo no tengo pa cuando. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.